¡Suscríbete al canal! Vale, suponemos que la va a caer para acá. Vale. Bueno. Bueno. Yo, pero... ¡Hostia! Esto hace popa, ¿eh? Bueno, toca ¡Hostia! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Uf! 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 ¡Madre mía! ¡Uf! 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 Vale, no... ¡No te lo damos! ¡No te lo damos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! No sé cuál es la buena ¡Uf! ¡Oh! ¡Mierda! Vale ¡Papá! ¡Papá! ¡No te lo damos! ¡Papá! ¡No te lo damos! ¡No te lo damos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!